Buenas tardes o buenos días según la parte del planeta que estemos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a la editorial Trota que nos reúne para un evento tan especial como es la presentación de un libro extraordinario, La cima del éxtasis de Luce López Varal. Es un honor y una alegría para mí presentar esta mesa. Muchas gracias a los ponentes Carlos Domínguez Morano, Pablo Beneíto y gracias por supuesto a la autora Luce López Varal. Investigadora y un referente internacional indiscutible en el área de la mística y la literatura española y árabe comparada. Doctorada por Harvard, es profesora distinguida de la Universidad de Puerto Rico, doctora honoris causa por dicha universidad y por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido la orden de Isabel la Católica, el premio internacional Pedro Enrique Zureña de la Academia Mexicana de la Lengua, el premio Ibn Arabi de la Universidad de Murcia, el premio Pen Club y las becas Guggenheim, Fulbright y Erasmus. Es vicedirectora de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española y sus libros se han traducido a 12 idiomas. Y esto es una minúscula parte de una trayectoria asombrosa. Cuando mi amigo y arabista José Miguel Puerta Vilches me decía, qué grande es Luce, uno sabe bien de lo que se está hablando, porque Luce López Varal, más allá de su erudición y brillantísima trayectoria académica, y más allá de ser una gran artista de la palabra, con un verso y una prosa penetrante, poderosa y precisa, que envuelve y deleita y que estimula nuestra lucidez intelectual, además de ello, es un ser humano inmenso que abraza el instante con determinación y lo hace en los diferentes planos de la existencia. Hoy tenemos el privilegio de escucharla, arropada por dos personas también muy especiales, Carlos Domínguez Morano, psicoterapeuta y teólogo de una gran autoridad, y Pablo Beneíto, especialista en Ibn Arabi y autoridad internacional dentro del arabismo. Un amigo querido, ambos cuentan con muchos libros en suave y justamente algunos en trota. Entre los tres van a desgranar diferentes aspectos de este libro maravilloso, y digo maravilloso con toda la intención, porque la autora nos regala generosamente las maravillas de una dimensión espiritual que está muy próxima, pero en la que es preciso creer para reconocerla, y esto es justamente lo que hace la autora. En su libro positivo y alentador, anuncia las delicias que están disponibles para cada ser humano. Es algo que todos sabremos de vivir, el amor avasallante que se siente por todos los seres, dice la autora. Su poderosa narración de su propia experiencia mística entrelaza psicología, metafísica, cristianismo y socismo, diferentes tradiciones espirituales y también el arte. El arte también es en sí mismo una experiencia artística en este libro, que además de informarnos, nos induce, nos hace vibrar, saborear dentro de nosotros la experiencia mística, relatada y lo consigue plenamente. Asedia la experiencia, como escribe la autora, para compartirla con precisión. Desde esa vocación suya, la de docente y de servicio, el libro derrocha ese profundo amor, cuidado y respeto al espectador. Una prosa amorosa en la que todo el acopio de conocimiento y erudición es conducido con una sabiduría precisa para no dejar resquicio. Además, con su precisión y de una forma oscilante giratoria nos hace danzar con ella. Un libro esperanzador importante para Occidente, que visibiliza una experiencia mística y una dimensión lúcida de la historia y que pone de relieve la importancia de un órgano de perfección sutil situado en la andura del corazón y que el arte o el servicio a la vocación personal tanto contribuye a desarrollar. De un centro de conocimiento sutil, de esa experiencia sabrosa, del cromatismo danzante y multicolor, de su experiencia de amor avasallante y producido en ese espacio de interconexión, de todo ello nos da cuenta la autora en este libro que esta mesa va ahora a presentar. Y en primer lugar, tenemos el gran placer de escuchar a Carlos Domínguez Morano, psicólogo, además de doctor en teología, filosofía y ciencias de la educación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias especialmente a Luce por el honor de invitarme en este momento importante también, creo que para ella, en la presentación de este libro tan vinculado a lo más profundo de su ser. Y gracias también a la editorial Trota por esta invitación. Bien, qué decir de esta obra, efectivamente, como tú decías, Ana, maravillosa y esperanzadora. Son dos términos que, en tus palabras, son las que he conectado de un modo muy especial. Porque, bien, la experiencia mística ha estado siempre presente a lo largo de toda la historia, en todas las formaciones religiosas, en todas las tradiciones espirituales, incluso en estos momentos donde la experiencia religiosas se desliga de la experiencia de la espiritualidad. La experiencia mística sigue ahí, sigue haciéndose presente y haciéndose presente también en formas laicas, profanas, ateas. Pero la experiencia mística como experiencia humana está siempre ahí. Es una experiencia universal y sigue estando hoy. Y eso es uno de los motivos de alegría por este libro, porque nos muestra que efectivamente la experiencia mística sigue siendo una realidad con ropajes muy diferentes, la experiencia mística tiene siempre su topografía, pero sigue estando ahí, sigue estando aquí, sigue estando aquí, sigue estando aquí, en medio de nosotros. Ese es el primer valor que yo resaltaría en este libro de Luce López Varal, hacernos ver que la experiencia mística sigue siendo una realidad viva y presente en nuestro mundo. Y ella, ella da testimonio, porque esencialmente este texto es un texto testimonial. Ella misma lo dice, no es un texto magisterial, es un texto testimonial, donde da cuenta de su experiencia mística y además de su experiencia mística, pues como el título muy bien expresa, en la cima del éxtasis. Da cuenta de la experiencia mística en ese culmen, en ese, leyendo sus palabras, en esa experiencia de un sorbo de cielo, un sentirse catapultada a la vivencia inmediata de la esencia infinita de Dios, una conciencia de que el universo entero se encuentra interrelacionado, sustentado, redimido en la unidad última del amor. Yo diría que el texto de Luce es un texto tan infrecuente como necesario. Es un libro singular, sin duda que es un libro singular, porque comunicar la experiencia mística siempre, pero quizás hoy más que nunca, por la sociedad secularizada en la que vivimos, provoca siempre un gran pudor, yo diría que un pudor instintivo, porque esa experiencia tiene conexiones tan íntimas, tan profundas en nuestro mundo consciente y también inconsciente, que de ahí que no sea nada fácil dar testimonio y cuenta de ella. Por eso, Luce ha hecho un esfuerzo, con un enorme coraje, de manera que como ella misma lo expresa, estas han sido las páginas más difíciles de su vida. Es un libro de expresión de una gran valentía, coraje y de una gran generosidad, porque es un libro que nos hace bien. La experiencia mística, decía William James, que no es una experiencia que con argumentos pueda convencer a nadie, pero es una experiencia que comunicada, y comunicada de un modo tan genuino, tan auténtico, tan connatural, como lo hace López Varal, nos hace bien, porque de ahí retomo de nuevo tu palabra, Ana, sustenta nuestra esperanza, sustenta el vivirnos con sentido, con un saber de que estamos sostenidos por el misterio último, el misterio amoroso. Esta comunicación que nos hace Luce es la comunicación de una experiencia que siempre la experiencia mística desborda, siempre con mucho la dogmática, de ahí que todos los místicos hayan tenido problemas siempre con la institución dogmática. La experiencia mística pone nerviosa a la institución, obligada a defender su dogma con mucha precisión y exactitud, y esta experiencia la desborda. Este texto de Luce es una experiencia libre de toda dogmática. Como ella misma nos dice, no es un tratado teológico ni eclesial. Teológico ni eclesial. De ahí que sea un texto que respira libertad y autenticidad. En una experiencia, es otro elemento que yo resaltaría, en una experiencia que se comunica, pues, como siempre, con esa enorme dificultad para decir lo indecible. Como ella expresa también en un momento, citando a José Ángel Valente, el místico no puede decir y se ve empujado a decir. No puede decir, es lo indecible y por eso tiene que hacer una violencia al lenguaje y tan solo bajo forma de poema. Qué bello libro también, el anterior publicado también en Trota, Luz sobre Luz, donde Luce López Baralt abre la puerta de su intimidad en esa ocasión bajo el modo de poema. Yo diría que ahora, en este texto, nos abre la puerta de par en par a su experiencia. Haciendo gala, como siempre, de una escritura enormemente bella, sugerente, y con ese apoyo también tan necesario en la experiencia mística que es en el arte, en la dimensión estética, porque es una experiencia que la razón, la pura razón, no puede dar cuenta de ella, y que entonces se encuentra por la vía estética, pues, el mejor modo de expresión. Así se expresa esta experiencia que, con una reigambre claramente cristiana, pero con esa impregnación también tan importante de la mística sufí, de la que seguro que Pablo Benaito nos dirá ahora cosas de interés. Es por resaltar dos elementos, para mí, muy importantes de este texto. Es la expresión de una mística de la alegría. Vos sos una mística del júbilo, que le dice un día Ernesto Cardenal, y que es un modo en el que ella titula uno de los capítulos. Es una mística del júbilo, de la alegría. A mí me ha gustado especialmente que ponga en cuestión que toda experiencia mística necesariamente ha de atravesar esa vía purgativa. Ella cuestiona toda esa dimensión, muchas veces punitiva, que ha tenido la espiritualidad ignaciana. Aquí toca un punto para el cual yo soy especialmente sensible en el cuestionamiento de esa sacralización del dolor y del sufrimiento que se ha hecho en la espiritualidad cristiana a partir de un modo perverso de entender la salvación y la muerte de Jesús. Mística del júbilo, de la alegría. Y, por último, un dato que yo también valoro siempre bien en mi libro de la mística y el psicoanálisis, ahí insisto de un modo muy especial, en esa necesaria vinculación que la experiencia mística ha de tener con la ética. Todo el libro de Luce nos remite, nos devuelve, directa o indirectamente, explícita, muchas veces explícita e implícitamente, al otro, a los otros. En sus palabras, conduce a la responsabilidad inapelable de amarnos y protegernos y de perdonarnos los unos a los otros. ¡Qué bellamente dicho! Porque, como ella concluye, y con esto concluyo yo también, la mística auténtica nunca debe contradecir la ética. No he contado muy bien los minutos que llevo, pero creo que aproximadamente me he ajustado a los diez minutos que en principio se me decía que disponía de ellos. Tan solo, Luce, gracias por este regalo que nos ha hecho, con tanto coraje, con tanto valor, superando tus resistencias internas y ofreciéndonos a todos un motivo importante de esperanza, de esa esperanza de que estamos sostenidos en el amor e invitados al amor. Gracias, Luce. Muchas gracias, Carlos, por esta ponencia tan maravillosa. Y ahora pasamos la palabra, vamos a tener el privilegio de escuchar a Pablo Beneíto, cuya contribución al estudio del sufismo y conocimiento de Ibn Arabi es esencial. Bienvenido, Pablo. Gracias, Ana. El privilegio es mío, es una gran satisfacción participar de esta mesa virtual que tanto nos acerca hoy. Y, bueno, pues voy a plantear, bueno, naturalmente mi agradecimiento profundo a Luce y a Alejandro por esta invitación. Y voy a plantear, voy a compartir unas notas que he tomado a raíz de una reflexión sobre la naturaleza de este libro, que es uno y es muchos libros, uno múltiple. Este libro, tan reciente y tan antiguo, en varios sentidos único en su género, irrumpe con audacia en las letras hispánicas con la fuerza de ese éxtasis transformante que constituye su génesis, su esencia y su mensaje. La cima del éxtasis es, en efecto, un libro único por su espíritu, por su propia unidad intrínseca. Es único entre los libros de Luce porque supone, en conjunción con su poemario Luz sobre luz, la madurada culminación de todo lo escrito. Y es único por la confluencia de registros y modos expresivos que lo distinguen de cualquier otra obra a fin de reflexión sobre la propia espiritualidad en nuestra tradición literaria. Tras concebirlo en el kairós del éxtasis y gestarlo durante largos años en la matriz de su interioridad, Luce ha dado a luz un libro vivo, expresión teresiana tan apreciada por la autora, vivo en todos los sentidos, porque tiene vida y luz propias, porque despliega su fuerza vital vivificando el corazón del lector, al que induce a una suerte de trance, permitiendo que resuene al unísono con todas las voces que a lo largo del texto acompañan a Luce en diálogo transcultural, transconfesional, transtemporal, suprarreligioso, cantando el misterio inefable. Como el éxtasis que a cada página dice y desdice, La cima del éxtasis es un libro transformante, una obra maestra en el pleno sentido de la expresión, pues precisamente por su carácter testimonial opera en el interlocutor receptivo como enseñanza iluminadora. Es un libro no de oficio, sino de intimidad docente. Es un libro particularmente esencial porque trata esencialmente de lo esencial. Las siete moradas de sus siete capítulos conducen a la intuición de ese no lugar al que Luce se refiere, entre otras expresiones, como el hondón del corazón. No pueden las experiencias comunes explicar el éxtasis unitivo. Es el éxtasis unitivo el que da noticia del sentido de las vivencias. Este libro es uno por su decidida unidad temática centrada en la unidad, pero también múltiple, como decía, muchos libros reunidos, por su apertura integradora de la diversidad de perspectivas y testimonios. Es un libro de ensayo y crítica literaria, aunque liberado de academicismo, donde en cierto modo culmina la trayectoria ensayística de la autora, donde cobra pleno sentido personal su visión de la literatura espiritual comparada a la luz de la directa vivencia de la unidad. Siente el lector que sus estudios científicos precedentes anunciaban como peldaños de una escala el advenimiento necesario de esta cima del éxtasis, ese acceso a la alfaguara de Medina Zahara. En este sentido, es un libro dialogal, de diálogo abierto e inclusivo, de carácter, como he sugerido, supraconfesional, pues tal es el dominio desde el cual tiene lugar el verdadero diálogo sobre lo esencial. Libre de ascripciones limitadoras y del ejercicio de todo oficio comprometedor, la autora subraya el carácter puramente testimonial de la obra, es testimonio del instante. Es un libro en cierto modo autobiográfico, sí, pero que sólo da cuenta de instantes privilegiados que revelan las claves de la vida interior. Vida descifrada en primerísima persona trascendida, transpersonal. Es así un libro sobre la esencia espiritual de la vida de Luce que, evocando a San Agustín, utiliza con frecuencia la palabra confesión, una autobiografía espiritual. Si se me permite en cierto sentido más interior, así como las iluminaciones de la Meca, cuyos 560 capítulos se corresponden con el año de nacimiento del autor, pueden considerarse una epifanía en forma de libro de la interioridad de Ibn Arabi, considero que la cima del éxtasis puede contemplarse como bibliofanía de Luce. El libro es así, por transparencia de figuras, la propia Luce transfigurada. Con un tono de extraordinaria proximidad, de complicidad con el lector, Luce nos revela al desnudo sus secretos espirituales más íntimos, haciéndonos partícipes con decidida generosidad de sus vivencias. Al tiempo que responde lúcidamente a las reticencias y objeciones que puedan suscitar diversas tendencias contemporáneas en la mentalidad condicionada del interlocutor, en contraste con la perplejidad que la ciencia actual suscita, como apunta la autora en el último capítulo. La cima del éxtasis es también, en otro sentido, un comentario al poemario de Luce, Luz sobre Luz, cuyos versos están entreverados en el libro como una taracea. Pero no solo eso. Es un libro de poesía y sobre la poesía, pues la consciente y depurada palabra de Luce ha superado la prosa. Ibn Arabi, que tanto acompaña a la autora en sus escritos, pensamientos y vivencias, dice literalmente que la poesía es el origen de todo, la esencia latente y eterna de todas las cosas. Explica luego, en su Diván al-Maharif, que en realidad, desde esta perspectiva, no hay nada prosaico en la existencia. Solo hay prosa para quien no es consciente de la dimensión poética inherente a toda palabra, a todo ser. Shi'ar, en árabe, es percepción sutil, conciencia de lo oculto, es decir, conciencia viva del sentido. Pues bien, por su poeticidad sin fisuras al comunicar la experiencia de la belleza esencial, por su conciencia simbólica presente y velada en cada palabra, el libro de Luce, tras la celosía de la prosa aparente, se revela como poema y metapoesía. En el mismo sentido, es un libro sobre la ciencia de los símbolos, diferenciados de las alegorías conceptuales, porque nos introduce a la pansemiótica característica del sufismo, en cuya percepción del cosmos, todo sin excepción, es signo portentoso, símbolo de la unidad esencial que integra y a la par trasciende, en su inefabilidad, todos los signos. Este libro de Luce enseña el arte de la contemplación de los símbolos, la conciencia simbólica trascendente que caracteriza el discurso místico, invitando al lector a trascender los límites del dominio de la imaginación, a mantenerse libre de toda representación anclada en el espacio-tiempo secuencial de la razón discursiva, a una directa inmersión en la vivencia oceánica, supraformal, de la fuente del sentido. Es un libro de mística sobre el satori, el samadhi, el nirvana, el paraíso, el retorno, lo atemporal, la divinidad, una fenomenología del éxtasis transformante, donde se distinguen con maestría las experiencias propias del plano psíquico del alma sujeta a las contrariedades y del plano puramente espiritual, adimensional, de la directa experiencia del misterio supremo que trasciende las oposiciones y las dualidades. A la distinción entre carismas extracorpóreos y el avisal éxtasis transformante dedicará a la autora, según anuncia en el libro, un volumen aparte. Magnífica noticia, Luce. Es también como la propia autora deja traslucir al hablar de sus reiteraciones. Este libro es también oración viva, letanía encendida, jaculatoria de júbilo, plegaria de celebración, el víquero rememoración de los sufíes. Los motivos recurrentes del libro se entretejen como las geometrías de las cúpulas que simbolizan la profusión de las teofanías en el instante eterno, y así el libro éstas vieja, celebración del misterio supremo del amor, mandala en que convergen los hilos sutiles que vinculan a todos los seres, anuncio de una dichosa apocatástasis, redención universal de todos los seres, revestidos de su divina dignidad ontológica, canto nupcial de la experiencia epitalámica de la unidad trascendente. Gracias, Luce, por hacernos partícipes de tu apertura iluminadora con esta jubilosa celebración de la compasión y de la vida, de ese río de asombro en servicio de amor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos deja sin palabra y, bueno, paso la palabra a Luce López Varal. Bienvenida, Luce. Gracias. Antes que nada, se impone mi gratitud a Alejandro Sierra y al equipo de Trota por cobijar mis deliquios místicos con una generosidad que registro como un abrazo protector. A José Manuel Sánchez Darro y a Ana Crespo por ayudarme a ilustrarlos. Al padre Carlos Domínguez Morano, compañero en las moradas del alma, cuya amistad oceánica Dios me regaló tras haber escrito estas páginas y a mi inmemorial Pablo Beneito con quien he paseado por tantos jardines orientales que no son sino el símil de la andadura de nuestras almas sedientas de Dios. Muchos se preguntan por qué me he atrevido a compartir una vivencia tan íntima como la experiencia mística. Me refugio en las palabras de José Ángel Valente que recuerda cómo el místico se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir. Como estudió se ha acompañado por años la expresión literaria de los místicos más diversos desde San Juan de la Cruz hasta Seythos y Nasser sintiendo que de alguna manera secreta expresaba mis propias vivencias místicas. Conozco de primera mano la desesperación del místico que se siente abrumado por la naturaleza ininteligible del misterio que lo excede. El lenguaje es insuficiente para expresar el instante en cúspide en el que el ser humano percibe en un estado alterado de conciencia más allá de las coordenadas de la razón de los sentidos y del espacio-tiempo la unidad participante en el amor infinito. Sólo el que pasa por ello lo sabrá sentir más no decir advertía San Juan de la Cruz pero no sólo era la condición supraverbal de la vivencia de Dios que detuvo por años mi pluma sino mi indefensión emocional ante la magnitud de lo acontecido. Cómo encomendar a un puñado de signos verbales desvalidos un misterio que me sobrepasa. Es imposible articular con palabras el fogonazo súbito en el que comprendí la urdimbre secreta del amor que subyace el universo. Pero la experiencia abisal detonó incluso forzó mi escritura y con ella sin celo un mundo verbal ajeno ya al éxtasis pero eso sí hijo del éxtasis. Confío en que mis escritos en verso en prosa conserven algo del aroma del espacio trascendido que oye un día. Me ha llegado el momento ciertamente atemorizante de cantar lo vivido. Vale advertir que la experiencia de unión con el todo que celebro aquí no es exclusiva de los santos medievales ni de los monjes reclusos. Quien escribe es una mujer laica que ha estado casada muy felizmente medio siglo a quien Ernesto bautizó con su gracia habitual una mística del júbilo. El éxtasis es una gracia arbitraria de Dios propia de todas las épocas y de todas las persuasiones religiosas y aún diagnósticos al margen de la fe eclesial. Me explicaba Cardenal para consolar mi asombro y lo cito las experiencias místicas las pueden tener aún los que no son santos. Son caprichos de Dios y las da quien quiere no porque se merezcan. Hay quien piensa que puede darlas a los más débiles para ayudarles porque personas más fuertes no las necesitan. Esto es una carta desde Managua. Andando el tiempo el poeta reiteraría su lección espiritual en el telescopio a la noche oscura cuando siente que Dios le dice y cito no te escogí porque fuera santo o con madera de futuro santo santos he tenido demasiados te escogí para variar nadie yo menos que nadie merece una gracia tan alta pero aún recuerdo tuta tremante como fue probar un sorbo de cielo doy cuenta del proceso de la iluminación en esta cima del éxtasis valiéndome de la advertencia de Santa Teresa no diré nada que no haya experimentado mucho mucho me atrevo insistía la reformadora sabiendo lo comprometedoras iban a hacer sus confesiones a mucho me he atrevido yo también así fue como lo viví me encontraba en un seminario universitario explicando un puñado de alumnos graduados la angustia de San Juan ante la dificultad de comunicar su éxtasis enseñar siempre ha sido mi vocación más alta por lo que era como si estuviera rezando de repente Dios me catapultó a la vivencia de su esencia infinita lo sentí como una fuerza inmensa a la que no podía ni quería oponer resistencia San Juan describe este rapto como un vuelo súbito volé tan alto tan alto que le di a la casa alcance Santa Teresa se refiere a la magnitud de su asombro ante este éxtasis cito vuelo de espíritu lo llamo yo porque muy depresto se siente un movimiento acelerado del alma que parece arrebatado al espíritu con una velocidad que nos pone harto temor y pensáis que es poca turbación estar una persona muy en su sentido y verse arrebatada el alma al entrar de golpe en un reino de luz y de paz indecible tuve sin embargo la extraña certeza de que realmente nunca había salido de allí el abismo luminoso de Dios que me contenía era a la vez yo misma de manera participativa viví la unión mística como el regreso a un hogar largamente habitado aunque ya desde esta orilla largamente añorado todo es sueño y cadena y exilio salvo aquella luz reconciliadora a la cual la conciencia despierta de súbito en un instante bendecido la opaca realidad de este plano físico con toda su diversidad y contradicciones queda atrás durante la unión mística sé del primera mano lo que es dejar mis cuidados entre las azucenas olvidados no puedo describirlo porque el lenguaje sucesivo pero experimenté simultáneamente que esta fulgurante cumbre de amor era también el espacio del despliegue de un conocimiento infinito del que fui testigo inmediato y gozoso el alma queda inundada y sobre informada de la esencia de Dios intenté sugerir esta vivencia dinámica recurriendo al recibidor de Abderramán en Medinat Zahara que remeda la gloriosa revelación de Dios variopinta y a salvo del tiempo y lo hice pensando en ese incesante girar de sus azulejos policromados que se reflejaban sin fin en una fuente de mercurio mi conciencia había quedado endiosada la frase no es mía ha sido en San Juan de la Cruz y se tornaba ilimitada dichosamente inacabable porque había entrado en la eternidad en ese instante infinito no había conocimiento alguno del alma que no fuera Dios supe de primera mano porque Ibn Arabi afirmaba que el esplendor de Dios quema todo lo creado que hay en nuestro ser y todo lo diviniza Dios es un torbellino de luz y de alegría y en su seno la creencia cede paso a la certeza el éxtasis no es una intuición ni una vivencia desiderativa sino rotundamente cognoscitiva en aquel innombrable allí se pide manera infusa inmediata y fruitiva acerca del ordimbre del amor que sustenta el cosmos y de alguna manera que jamás podré articular también tuve noticia de los indestructibles hilos plateados de amor que me unían a todas las almas a toda la creación en el seno de Dios llamo hilos de plata esta conexión amorosa porque me falta el lenguaje pero allí no hay imagen solo conocimiento viloso e inmediato como si yo fuera un centro de conciencia infinito entendí simultáneamente todos los secretos del entramado inconcebible del amor que me unía a todos los seres el locus del desposorio espiritual constituye un eje sagrado donde se armoniza la suprema unidad de Dios con el mundo creado nada queda excluido de esa concordia última las nupcias de Dios no son solo pues con su humilde criatura sino con la creación entera tenemos entonces la responsabilidad inapelable de amarnos protegernos y perdonarnos los unos a los otros todo este conocimiento abismal milagrosamente simultáneo entró a raudales en el alma pero suavemente a manera de infinitos océanos de luz océanos 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 de luz puedo afirmar con gozo que la herejía de la separación había cesado cada alma estaba unida a mí con su propia historia de amor inexplicable y sin término que ya mi memoria es incapaz de abarcar ni mi mente racional de comprender ni mucho menos mi palabra de articular pero asumí la lección última de Dios su amor lo sustenta a todos somos hermanos en un sentido mucho más hondo del que pudiéramos comprender en este plano de conciencia temporal de ahí que San Francisco considerara que los cuerpos celestes eran sus hermanos fratellos Sole y Sorel la luna que Santa Teresa de Calcuta viera a Jesús en sus niños abandonados y que Walt Whitman valorara por igual la brista de hierba a los astros en aquel espacio innombrable se entiende todo de súbito sin posibilidad alguna de disquisiciones teológicas inútiles Dios es como decía Santa Teresa libro vivo la vivencia mítica está dotada de un dinamismo inacabable extremo que intenté expresar simbólicamente no sólo con los colores danzantes del palacio de Medinat Sahara sino tomando prestado el pincel a artistas como Ana Crespo y Sánchez Darro las secretas noticias de Dios son incesantes y concomitantes imaginemos lo imposible un caleidoscopio que no fuera sucesivo sino que exhibiera sus diseños biométricos policromados simultáneamente y más aún ad infinitum pues así fue allí en este evento místico inefable las luces de los reflejos divinos expandían sus lecciones sin término en el hondón del alma la multiplicidad se disolvía en unidad absoluta en libertad sin límites en amor sin fisuras la conciencia se tornaba perfecta en su capacidad inimaginable de armonización de transformación en el uno todo mi ser se plegaba para ir cambiando según atestiguaba las epifanías divinas que iba recibiendo ser una con ellas era ya una manera indecible de plegarse a la voluntad de Dios de decirle más allá de los labios te amo con tu propio amor allí se enuncian todos sus consecuencias allí se entona en silencio una melodía de gratitud sobrenatural allí orar es ya indiferenciable de ser ya somos plegaria pura ya sé lo que es el cielo reconozco que lo que narro podría parecer dramático por su exuberancia y contundencia pero no existe nada más sereno y en el fondo más sencillo que aquel océano de conocimiento sobrenatural que como toda experiencia sagrada me sobrepasó del todo lo viví como multiforme aún podría decir metafóricamente como multicolor por conllevar algo del dinamismo inherente de una experiencia que estuvo ajena a toda imagen y a toda posible adjetivación y a la vez nada más entrante e inmóvil que Dios pese a que se despliega generosamente a su criatura como una fuente infinita de sabiduría y de gozo que remedaría una interminable danza trascendida en el fondo no puedo comunicar racionalmente nada de lo que aprendí en aquel instante poblado de infinito tan solo puedo asegurar que lo aprendí para siempre que me cambió la vida y que acaso podría resumirlo con una sola palabra amor gracias muchas gracias Luce un hondo agradecimiento querida Luce estamos muy emocionados me gustaría poder leerte los comentarios se me explota el corazón bueno ahora vamos a pasar a una segunda parte de preguntas antes de bueno el libro de Luce López Varal ha producido mucha alegría y en ámbitos diferentes teólogos estudiosos del sufismo y buscadores espirituales es sorprendente que antes de la aparición del libro era difícil de imaginar o asumir que alguien de tal trascendencia académica describiera unas experiencias espirituales y visionarias de tal índole no estaba en el imaginario académico occidental en cambio ahora podemos escuchar en esos mismos círculos era justo lo que ahora necesitaba o esto me ha ayudado a entender este nuevo imaginario o perspectiva ha sido abrazada se ha normalizado casi instantáneamente de alguna manera era un libro deseado un libro para este momento y que ha abierto una perspectiva diferente en los estudios occidentales un tipo de enfoque académico y místico que era seguido en el oriente o entre los estudios islámicos y ahora a partir de esto quería preguntar a Carlos Domínguez Morano ¿qué perspectivas abre este libro para la teología cristiana en la actualidad y también para la psicología? Sí para para la teología cristiana ya en mi intervención señalaba yo un punto que para mí es absolutamente nuclear dentro del campo de la teología cristiana que es el cuestionamiento de esa sacralización del dolor y del sufrimiento que ha tenido lugar a partir de una determinada interpretación una determinada interpretación del hecho histórico de la muerte de Jesús una interpretación que tiene sus orígenes en la figura de San Pablo que continúa con Agustín que tiene un culmen en el siglo XI en Anselmo de Canterbury y que continúa hasta nuestros días se ha dicho que la aportación teológica más importante del siglo XX ha consistido precisamente en el cuestionamiento de esa interpretación de la muerte de Jesús sepultando otras interpretaciones existentes en los evangelios bien el tema sería para mucho pero es que en general la experiencia mística de todos los místicos destacan ese elemento de juego y fiesta que decía Juan de la Cruz de entero gozo y placer en términos de San Ignacio toda la experiencia mística resalta esa dimensión gozosa a mí me gusta definir la experiencia mística como vinculación amorosa y gozosa con aquello que se considera el fin o el origen de la existencia esa dimensión siempre ha estado presente pero es que en esta aportación de Luce ese aspecto de gozo de alegría está particularmente subrayado precisamente por dejar en un muy segundo plano esa otra dimensión de dolor de sufrimiento de ascética de vía purgativa etcétera sin que por otra parte y aquí enlazaría también con la cuestión psicológica sin que por otra parte se perciba la más mínima defensa resistencia frente a la dimensión dramática dolorosa escandalosa muchas veces que tiene la realidad no hay una actitud podríamos decir en términos psiquiátricos psicoanalíticos no hay una actitud maníaca de negación del dolor y del sufrimiento el dolor y el sufrimiento es acogido es acogido también como una oportunidad pero podríamos decir que ese dolor y ese sufrimiento tan solo adquiere sentido cuando se asume en la lucha contra el dolor y el sufrimiento y por tanto en la lucha en favor del amor bien pues esta dimensión creo que es una gran aportación que se deriva de este relato de la experiencia de Luce yo más desde un punto de vista psicológico lo único que diría es que esta experiencia cuestiona y cuestiona de un modo muy radical esos prejuicios que han sido tan frecuentes dentro del campo sí del campo de la psicología clínica de la psiquiatría del psicoanálisis pues esta experiencia relatada además en el modo en el que lo lleva a cabo Luce ella misma supone un cuestionamiento muy radical de toda esa sospecha que tantas veces ha desvirtuado o no ha querido no ha querido oír lo que los místicos nos estaban diciendo lo dejo aquí diría otras muchas cosas a partir de la intervención de Pablo y sobre todo de Luce pero ya habrá momento si lo hay muchas de las preguntas Luce en su libro destaca la importancia de servicio según una vocación personal ¿qué puedes comentar de este servicio en clave sugi? ¿el sentido de la servidumbre en clave sugi en relación a este amor a la unidad? Bueno primero decir que me ha que me ha gustado mucho todo lo que ha dicho Carlos en respuesta a tu pregunta anterior y que todo cuanto ha dicho lo suscribo y me parece particularmente relevante y importante con relación al libro es un aspecto muy importante de esta obra también decir que se ha perdido la conexión durante un momento y entonces creo que he escuchado solo parte de tu pregunta cuando has introducido el tema del servicio a lo mejor me he perdido algo ¿serías tan amable de volver a formularla? Sí bueno la cuestión bueno te voy a preguntar tenía otra cuestión lo que pasa que has contestado en parte y casi te voy a preguntar porque Vidal Lagarriga comenta en una reseña que en este libro el islam explica la vivencia mística cristiana ¿qué puedes decir sobre esta experiencia mística que luz revela en clave su por ejemplo nos puedes hablar de los hilos de plata si lo sientes oportuno bien bueno están en conjunción ¿verdad? porque yo creo que la noción que introducías antes de servicio que de alguna manera viene a culminar la cima del éxtasis porque de lo que pone luce mucho énfasis hacia el final de la obra en la importancia de conocer la autenticidad de la experiencia del éxtasis por sus repercusiones por sus efectos en la vida en la actualidad de la persona que así lo ha experimentado e insiste en ese por sus obras los conoceréis ¿verdad? y efectivamente el propio sufismo se podría definir como servicio con ese término jitma tan importante es en definitiva servicio de amor servicio cognitivo también porque la función última del ser humano sería conocer y amar esa propia presencia de Dios en sí mismo en la mismidad a la que con términos tan lucidos se refiere luce en cuanto a este otro tema evocas un pasaje de Ibn Arabi en su obra mencionada Las iluminaciones de la Meca en que tratando acerca de Alinsan Al-Kamil del ser humano completo perfecto pues explica que de esta de este ser humano surgen una infinidad de hilos sutiles como esos hilos de plata que menciona Luce que lo vinculan con absolutamente todas las realidades del universo entonces creo que esa imagen es muy muy poderosa para significar ese proceso de transformación de la conciencia en que el ser humano deforme nace a esa conciencia nueva de saberse de conocerse de encontrarse vinculado a la totalidad de los seres en ese modo sutil de esos hilos que Ibn Arabi llama Raka'eq con ese término que implica sutileza delicadeza una imagen una imagen de ese motivo son los los rayos de luz percibidos en un haz serían un símbolo de esta interconexión de todas las cosas con esos haces útiles y Luce hace hincapié en este tema también desde la perspectiva incluso de la ciencia contemporánea de algunos argumentos de la física cuántica hablando de esta interconexión incluso entre las partículas ¿verdad? y es una perspectiva muy importante a tener en cuenta para para acogerla plenamente lo que esta experiencia que Luce nos invita a recibir creo que es un tema fundamental ¿verdad? el ser humano conectado con la totalidad y por tanto su servicio también es un servicio de en ese reconocimiento como como en los capítulos finales del libro se apunta no ya no ya no ya perdonar como condescendencia sino en acto de amor acoger plenamente la totalidad de las manifestaciones del ser que es la la creación divina y que es por que es naturalmente divino divino por su origen en la totalidad de sus manifestaciones ¿verdad? Entonces tema importante ese de las situaciones sutiles que ahora mismo nos nos vinculan y que en Luce revisten también una importancia mayor a la hora de descifrar la vida porque está esa percepción desde su tierna juventud desde su infancia de que todas las cosas están vinculadas unidas de que todo evento vital todo encuentro toda relación interpersonal toda obra hallada y leída es significativa en esa interacción en ese conjunto de interacciones muchas gracias Pablo nos contestas absolutamente y muchas gracias también por recoger las palabras de Carlos que estamos hablando en clave de amor todo el tiempo de esa experiencia que bueno que sobrepasa y que es un punto de encuentro y ahora quería preguntar a Luce varias cosas porque de alguna manera nos las has contestado pero ¿qué te ha impulsado a contar la experiencia y a contarla con esa alegría tan grande? Bueno lo primero que puedo decir es que no es una decisión estas circunstancias de escribir un libro así son circunstancias que se te imponen tú no lo no lo eliges según no eliges la experiencia mística de alguna manera el místico sabe el momento en el cual puede hablar puede atreverse a hablar después de largo silencio naturalmente a mí hablar me tomó cerca de 40 años figúrate tú todo lo que tuve que pensar y a cuánto me tuve que atrever ahora dices de la alegría sí me reconozco que es un libro muy feliz es un libro muy alegre por eso Ernesto me llamaba la mística del júbilo él me ayudó mucho en esto porque yo soy una criatura pre vaticano segundo es decir con la mentalidad antigua y por lo tanto sentía que yo era demasiado feliz como ser humano en mi vida cotidiana en mi vocación infinita matrimonial en mi deleite al ejercer el magisterio universitario y la escritura entonces yo le dije a Ernesto Cardenal un día Ernesto cómo es posible que yo haya tenido una experiencia de esta categoría una experiencia mística en toda forma siendo tan feliz yo no tengo noches oscuras no he atravesado noches oscuras y no celebro en absoluto como decía Carlos con tanto énfasis la devoción al sufrimiento propia del catolicismo yo ahí cierro filas con la saeta de Machado no ese no es mi cantar no puedo cantar ni puedo a ese Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar me identificaba con esto entonces le pregunto a Ernesto Cardenal cómo es posible ser tan feliz y seguir siendo tan feliz y llevando esta vida espiritual tan intensa cosa que es muy sufí como Pablo sabe llevar una vida ser laico y a la vez ser infinitamente espiritual bueno entonces él me dijo algo muy interesante citando claro a Telad de Chardin mira Luce la felicidad es símbolo de la gracia estar tan feliz no te puede sentir culpable porque implica que estás en estado de gracia ahora bien tú sigues siendo feliz con tu vida personal y a todos los niveles pero si algún día Dios te quita esas cosas que tanta alegría te dan como tu vida matrimonial y tu cátedra y tu escritura tú debes seguir siendo igual de feliz y de alegre ese es tu deber entonces yo le dije bueno a ti te es fácil decir esto pero tú lo dejaste todo porque yo decía yo debería irme con Teresa de Calcuta que no era santa entonces estaba viva para honrar de verdad esta experiencia que he tenido entonces me decía te equivocas tú no tienes vocación de este tipo de servicio sino que el ejercicio de tu vocación es la clave de tu gracia y yo le decía tú dices eso pero cuando tuviste la experiencia mística te fuiste a la trapa con Thomas Merton dejaste tu novia dejaste la poesía dejaste tu patria lo dejaste todo y yo decía sí pero ¿sabes lo que pasa? que así yo fui muy feliz yo fui infinitamente feliz cuando me fui a la trapa esa era mi felicidad de manera que si mi confesor me hubiera dicho no lo hagas yo lo hubiera hecho porque tenía que ser feliz de manera que tú sigue en tu sendero de felicidad que es tu destino espiritual entonces yo admiro tanto a las personas que pueden seguir siendo felices y jubilosas y optimistas en medio del sufrimiento más atroz que yo dediqué un capítulo a celebrar esas almas que me han alaccionado y pensaba en almas que han sufrido muchísimo una amiga que estuvo en Auschwitz el poeta Jorge Guillén exilado viudo separado de su patria pero que sin embargo eran personas mi amiga Silvia Navarro a quien quiero bendecir siempre eran personas que en medio de las tragedias más terribles de la vida seguían siendo inculmamente felices y capaces de alegrar a los demás y yo las admiraba tanto a esas personas que escribí un capítulo para ellas son mis santos laicos no se canonizan esa gente es una pena Carlos a ver qué hacemos ¿verdad? deberían ser canonizables pero las admiraba y hablé de ellas en el fondo para porque yo necesitaba también ese ejemplo y aquí hoy estoy en la situación de ellos a mí Dios me ha quitado todo el amor de mi vida tantas circunstancias mi hogar y sin embargo trato de apostar a esa alegría es el gran reto y creo que estoy consiguiendo apostar al júbilo siempre muchas gracias Luce por este este testimonio bueno antes de seguir vamos a ver porque el público si hay preguntas y luego si acaso si no seguimos con nuestro debate aquí veo una pregunta ¿cómo crees que tu trasfondo cultural caribeño te ha predispuesto a esta experiencia mística y jubilosa? bueno yo lo que pienso es que mi temperamento caribeño me predispuso a una manera de celebrarla que es muy poco castellana en el fondo yo soy una persona alegre además soy del trópico a mí por ejemplo me encanta bailar me encanta tener amistades vivo bajo un sol esplendoroso y frente a un mar que cantó Pedro Salinas ¿verdad? a su inmenso azul de manera que sí hay algo en los caribeños hay algo en el trópico que es inherentemente alegre no hay nada más que oír nuestra música nuestra música popular que a mí me encanta bailar por cierto bailar para mí es como rezar una vez me ganaste un concurso de merengue ¿lo sabés crees? así de alegre soy ahora bien lo que me ayudó posiblemente mi condición caribeña es que nosotros y ahora voy a citar a Borges Borges decía que nosotros los argentinos se refería a Argentina nosotros podemos tomar de prestado de cualquier cultura con una gran alegría porque como no tenemos un centro de gravedad cultural profundo fuerte milenario como tiene Europa podemos nosotros entonces sin beatería ninguna tomar de todas las culturas de una manera desparpajada alegre feliz atrevida muy bien eso nos hace muy distintos somos América es un hemisferio joven y por joven todavía tenemos esa sensación de frescura ante la vida entonces yo pienso esto yo tuve esa experiencia la experiencia la ha tenido tal cantidad de personas de todas las persuasiones religiosas y épocas y culturas pero mi manera de expresarla sí es una manera muy feliz es muy alegre además muy atrevida porque yo creo que desde América yo pude decir las cosas que quizás si hubiera nacido en Europa me hubiera sido más difícil la transgresión de decir esta experiencia la tuve soy feliz con ella pero he sido felicísima en mi vida y soy capaz de ser una mujer laica feliz y hablar de todas estas cosas pero creo que sí de la misma manera que creo que ese atrevimiento caribeño me ayudó a publicar el Kama Sutra Español pues creo que me ayudó a escribir este libro feliz muchas gracias Luce estoy viendo que acaba de entrar otra pregunta dice si la poesía y la mística son experiencias límite ¿cómo sigue después de ella? ¿se convierte la poesía en la mística en modo de vida? perdón la conexión falló un poco sí un momentito porque tengo una anterior te voy a hacer otra pregunta que tengo anterior que nos preguntan por Borges preguntan sobre la experiencia mística de Borges querrían saber un poquito más sobre esa experiencia y la conexión contigo esta sería la pregunta como sabe mi colega Emilio Ricardo Baez que creo que anda por acá también es gran experto en Borges y en su mística Borges y yo éramos dos atrevidos porque nos atrevimos a decir a nuestra manera la experiencia Borges como ustedes saben tiene una escritura basta muy basta en clave de descripción muchas veces del éxtasis del momento de un instante sin tiempo al margen del tiempo que es perfecto ahí está el Aleph ahí está el Sahir o el Bajir ahí está Mateo 25 30 tantas obras que hablan de un instante sin tiempo vivido de manera real bueno yo accedí a Borges no solamente a su escritura sino a su amistad gracias a mi marido Arturo Echavarría que fue un extraordinario borgiste y trabajó mucho con Borges tanto en Argentina como luego en Estados Unidos y en Puerto Rico entonces estando nosotros en una de las montones de conferencias a las cuales asistimos con Borges y María Kodama leo que Borges estaba en Chicago Borges leo que Borges acababa de dar una entrevista a Willis Barnstone Barnstone es el traductor de San Juan de la Cruz al inglés y ahí le decía después de hablar muchísimo en mi vida yo solo he tenido dos experiencias místicas y no les puedo hablar de ellas porque son experiencias intransferibles hablaban en inglés la entrevista era en inglés entonces le decía no se la puedo comunicar porque no me la puedo repetir ni siquiera a mí mismo pero tuve esa experiencia de estar fuera del tiempo it was overwhelming I was taken aback fue avasallante me sentí sobrecogido bueno entonces y ojalá vuelva la experiencia a repetirse antes de yo morir cuando yo leo eso inmediatamente digo pero si estoy aquí con Borges le voy a preguntar le voy a hablar con él eso era es parte de mi atrevimiento caribeño fui donde el maestro estaba en un grupo pequeño y le dije aparte Borges usted hablaría conmigo sobre esta experiencia que usted tuvo y entonces él me dijo sin ningún problema así como no podemos hablar entonces hablamos en privado largamente sobre la experiencia me repitió impasiblemente lo que le dijo antes a Willis Barnstone me habló que eran dos experiencias me dio mucho más detalles yo estaba en una etapa de gran depresión sufrimiento de decepción amorosa estaba en la estación de tren de ferrocarril de Buenos Aires y ahí me ocurrió la experiencia más importante y me dice si usted quiere saber más de esto en vez de más que el Aleph o más que el mismo Sajir le hace Mateo 2530 ese poema es muy confesional trato a ello de captar lo que claro yo yo no lo estaba entrevistando él era mi amigo y hablábamos de esto pero yo quedé tan sobrecogida porque la expresión que tenía Borges en los ojos ciegos era una expresión de sorpresa y de sentirse todavía avasallado ante la experiencia pero yo quería asegurarme que estaba me estaba diciendo lo cierto porque Borges también era un hombre muy lúdico y que no le gustaba hablar de esto una vez le preguntaron Borges usted es místico y decía yo pero si yo soy argentino ¿cómo puede ser místico un argentino? entonces yo tuve el atrevimiento de cuando él va a dar su conferencia en las preguntas y respuestas yo le pregunté por la experiencia mística él me contestó todo lo que me había dicho en privado yo dije ah él se está arriesgando ya a decirlo en público luego pasa pasa el tiempo vamos a otro país pero vamos a otra ciudad vuelvo a hablar con él íntimamente me dice lo mismo y vuelvo yo a atreverme a preguntarle en público a ver qué pasaba y entonces debo decir que me repitió lo mismo pero no sin antes regañarme y diciéndome usted es experta en San Juan de la Cruz ya sabe que no puedo narrar la experiencia ni comunicarla no me pregunte más por ella pero quedó quedó esa gran que te puedo decir camaradería y hasta el punto que Borges era agnóstico era laico no era naturalmente de ninguna creencia eclesial pero como yo saqueó a los persas saqueó a los sufíes saqueó a las literaturas del lejano oriente se refugió para transmitirla a través de literaturas extranjeras sobre todo orientales muy interesante eso verdad esa fue su trayectoria y me confesó María Kodama para terminar que antes de morir Borges decidió ir a un monasterio budista ya lo había visitado y el maestro Zen le dijo usted ha tenido la experiencia del Satori de la iluminación yo también la he tenido por eso lo entiendo véngase un año a trabajar con el método del Koan sobre la experiencia y Borges accedió voy a irme un año a trabajar la experiencia con este maestro pero ya le dio el cáncer y no pudo hacer aquí te quería decir Luce que ha entrado también sobre un chat que dice María Kodama y yo estamos deslumbrados que me está oyendo un beso María un beso para ti María querida Dios te bendiga María es tu hermana y la quiero mucho y hemos compartido mucho y seguiremos compartiendo bueno pues aquí había hace un poquito y luego hay otra pregunta sobre la relación con Ernesto Cardenal como poeta pintor místico y amigo es decir como su diálogo con una voz contemporánea concretiza su experiencia mística y su necesidad de compartirla es un poco preguntar sobre también sobre Ernesto Cardenal tu vínculo con él bueno pues quizás debo hablar de cómo cómo en el fondo Ernesto y yo terminamos siendo almas muy cómplices pero por muchos años muchas décadas nosotros le invitamos a Puerto Rico cuando mi hermana y yo éramos muy jovencitas profesoras de universidad para que viniera a darnos lectura de poemas entonces accedió y ahí estaba en olor de multitud como es natural una figura tan reconocida y en un momento dado estaba tan aturdido por las multitudes que mi marido y yo lo llevamos a las montañas de Puerto Rico a descansar y en esa intimidad yo le quise preguntar por un pasaje de la vida en el amor en la cual él habla de que a un alma le aconteció y describe algo que era una experiencia mística pero sin decir me pasó a mí sino a un alma entonces yo le pregunté atrevida de nuevo Ernesto ¿podemos hablar de esto? ¿sería posible que lo habláramos? entonces él era muy tímido bajó la cabeza y me dice sí podemos hablarlo y estuvimos hablándolo hasta días antes del morir seguimos hablando de la experiencia yo lo consideraría uno de mis grandes maestros espirituales porque me puso al día me puso al día de que esta experiencia la teníamos que asumir con tranquilidad que no era de santos que era algo que puede ocurrir y la hablamos en tantos países en tantas circunstancias distintas fuimos creciendo con ellos y entonces yo le dije Ernesto debes escribir sobre esta experiencia debes decirlas y entonces él me había dicho bueno a mí allá en la trapa me dijeron que no hablara de esto pero voy sintiendo la necesidad de decirlo aunque yo pienso que eso es algo que te interesa a vos por ser un tema tan tuyo y dije no pero que le interesará a mucha gente y confieso que traté siempre de insistirle Ernesto dilo dilo hay sed de saber estas cosas y entonces sí escribió incluso libros enteros sobre esto como el telescopio en la noche oscura que me pidió que se lo prologara porque decía ni ante un paredón de fusilamiento podría yo prologarlo publicalo vos y así lo hice de manera que sí nos unió una inmensa amistad y le tengo una gratitud sin límites y otra pregunta también crees que es posible la experiencia mística más allá de cualquier tradición creo que lo has contestado pero específicamente lo preguntan querían saberlo si es posible la experiencia mística más allá de cualquier tradición también puede ser una pregunta para cualquiera puede ser también Luce y también lo puede contestar Carlos Domínguez si quieres contestarla a Luce yo pienso que cuando la sí bien pienso que básicamente la hemos ido contestando por todo lo que hemos hablado sí sí claro que sí nosotros venimos de una tradición en general eclesial ¿verdad? ya sea somos budistas o somos musulmanes o somos católicos o protestantes etcétera pero quiero recalcar esto cuando viene la experiencia como es una experiencia infinita inagotable que se desborda va más allá de los dogmas y como decía muy bien mi amigo Carlos los místicos suelen chocar con su propia tradición pero hay místicos que son transfugas a otras culturas porque se sienten más cómodos con ellas a mí me aconteció eso yo he vibrado más con muchos aspectos del sufismo que con aspectos de mi propia espiritualidad de ahí que uno de mis grandes santos de devoción es Ibn Arabi de Murcia como sabe de memoria Pablo Benito así que me siento a veces más cómoda me entiendo mejor a mí misma desde el sufismo en muchas modalidades de mi propia vida espiritual y de mi manera de expresarla puedo decir que a Borges le pasó otro tanto ¿verdad? con sus heresiarcas y sus cabalistas y sus sufíes y aún a Thomas Merton su maestro espiritual Thomas Merton en la trapa que como ustedes saben murió en Tailandia y en la India hablando con monjes tibetanos con quienes él se sintió perfectamente a gusto daba clases de sufismo de manera que es muy natural que una persona nacida en una cultura gravite hacia otra por temperamento ¿verdad? esos son los grandes misterios del ser muchas gracias muchas gracias Luce aquí tengo una pregunta para Pablo que la ha contestado pero bueno específicamente es la mística como júbilo ¿se da también en el sufismo? se da en el sufismo por supuesto completa y netamente podríamos decir que el sufismo es de espíritu radicalmente jubiloso y no hay en la tradición islámica ese énfasis de valoración del sufrimiento como vía y el sufismo representa en general una superación de los estadios que a veces se presentan como grados de experiencia necesarios para algunas andaduras de la ascética o del esfuerzo o rigores entonces básicamente el sufismo se concibe como camino de apertura a la gracia y entonces en la línea en la que resuena la obra de Luce de celebración del júbilo claro que sí ¿cuántas son las obras de Hamriyat cuántas son los poemarios báquicos de pura celebración de la ebriedad espiritual en la literatura del sufismo ¿verdad? entonces sí muchos autores hablan Kashani Ibn Arabi y qué decir de Rumi de la importancia de respetar también la floración gozosa y la expresión dichosa de la experiencia espiritual ¿verdad? en contraste con otras tendencias que sí digamos le dan más valor a la experiencia del llanto o al énfasis en la dimensión del anhelo que es vivido por los sufíes no como expresión de una carencia sino como parte de su proceso apasionado en la superación de la imaginación de la distancia entonces sí el sufismo yo diría que en la tónica en que lo presenta y en la relación que Luce tiene con él en su vida y en su libro es jubiloso Muchas gracias Pablo aquí hay otra pregunta que es para Luce que dice si en algún momento se puede producir un éxtasis colectivo y habla hace mención a las abejas como ocurre con el zumbido de las abejas que si se puede dar una situación colectiva de amor y éxtasis Una pregunta muy compleja Es una pregunta compleja La experiencia es solo del alma pero sí te puedo decir algo muchas veces San Juan y Santa Teresa dan testimonios de que ellos que estaban atravesando una experiencia trascendida muchas veces arrastraban al otro o a una persona muy afín a esa experiencia no necesariamente que vivieran la experiencia a la par sino que uno podía apestiguar la experiencia del otro A mí me pasó y lo narro en el libro cuando tuve esta experiencia que fue en medio de un seminario graduado se quedó una chica una muchacha que se estaba doctorando mi amiga Silvia Navarro y me dice me quedé para que supiera que fui testigo de tu iluminación y me quedé para que lo supiera claro ella a la vez había tenido una experiencia mística y entonces se sentó arrastrada por la fuerza de mi propia experiencia de manera que sí dos almas afines pueden sentirse unidas en una experiencia parecida pero no necesariamente que ocurra el éxtasis simultáneamente sino que una persona puede atestiguar lo que le está sucediendo a la otra otro caso es el caso de apariciones de santos por ejemplo testimonios que dan de las apariciones de Fátima de Lourdes etcétera donde muchas personas ven fenómenos que se consideran fenómenos trascendidos esto es otra cosa porque claro una cosa es los carismas de ver visiones aunque sean auténticas de una experiencia de unión de unión con Dios que es sin ningún tipo de intermediario como decía Teresa no busques intermediarios es una experiencia directa decía San Juan de boca a boca pero sí ha habido podríamos decir ciertos carismas que se han registrado a muchas personas a la vez muchas gracias bueno pues aquí hay muchas preguntas pero la verdad es que la mayoría ya se ha contestado en las ponencias entonces bueno quizás sea el momento de acabar no sé si queréis suscitar alguna pregunta más yo quería saludar a nuestro amigo Sánchez Darro darle las gracias a nuestro amigo que tuvo la extraordinaria generosidad de ayudarme a ilustrar ese libro con lienzos tanto suyos como tuyos Ana y de otros autores las fotografías que yo misma tomaba de manera que no sé si por acá andará Sánchez Darro le quiero dar buenas tardes buenas tardes José Manuel yo tenía una pregunta para ti y tan pendiente de todas las preguntas y de los maravillosos comentarios que estoy leyendo que de verdad son emocionantes leer se me ha olvidado preguntarte y tenía mucho interés en de qué manera el maridaje de la escritura y la imagen ayuda a comunicar la experiencia mística bueno pienso que es difícil responderlo con palabras y yo creo que la respuesta está en el libro en el cariño y en el amor que hemos puesto en todas las imágenes que se han tratado de una forma muy especial y creo que está ahí creo que son las propias imágenes las que hablan su formato su ubicación con relación a lo textual y espera perdona porque estoy viendo que inclusive puedo dar no mal estaba viendo que me hay porque me sentía me sentía mal de estar hablando como en oculto sí, sí ahora estupendo disculpar no tengo mucha iluminación en el estudio porque me gusta más bien tener una luz que recoja y bueno ha sido también el fruto de que en alguna medida la comunicación con luces de hermanos es muy familiar es muy especial y entonces yo tuve la fortuna de leer el manuscrito y en el momento que luces me dijo ¿quieres colaborar conmigo? me sentí encantado he aprendido muchísimo haciéndolo y también he de decir que en alguna medida yo he tenido experiencias que son afines en alguna medida y creo que todo eso se ve reflejado en ese objeto porque el libro se ha convertido en un objeto yo entiendo precioso también gracias a la editorial Trota Alejandro que he de decir que ha sido también un amor y a Ignacio Ignacio Sierra también a todos los colaboradores y me siento muy contento de poder estar compartiendo con vosotros esta experiencia un libro precioso también como la maquetación los colores elegidos y ha sido no sé si lo tienes delante para que lo vean si lo tengo aquí porque hay gente que no lo conocerá el libro por eso digo que ahora es un objeto se ha convertido en algo yo creo que de culto para todos y de júbilo también y estoy muy contento también de compartirlo y con vosotros porque han sido muchos avatares los que hemos tenido que padecer pero afortunadamente aquí está y creo que nos va a dar muchas satisfacciones a todos a mí desde luego desde el primer momento yo quiero agradecerte de nuevo José Manuel esta ayuda extraordinaria que me diste y tantas ideas y tantas imágenes que refulgen después de pasar por tus manos la idea que yo tuve de ilustrar es muy antigua porque cuando yo estudiaba en el Líbano el gran filósofo y místico de Mijail Baguini me empezó ya tenía 90 años ya era muy mayor él fue el compañero de celda de Jalil Gibran pero un místico auténtico entonces él me empezó a explicar su propia experiencia mística y para hacerlo me dibujaba figuras geométricas y para mí era algo tan raro lo que me estaba haciendo tan raro tardé como 30 años en comprender sí ahora yo entiendo lo que Naguimi me estaba tratando de conllevar con la imagen con la figura geométrica también se puede ayudar a intentar comunicar esto nació de aquella entrevista tan antigua con Naguimi en las montañas del Liban así que gracias de nuevo y sobre todo le quiero agradecer a Alejandro Sierra Alejandro Sierra ha sido de una generosidad abismal con este libro porque lo hizo un objeto de arte entre José Manuel y Alejandro hicieron una maravilla y le quiero agradecer que haya cobijado tantos libros míos tantos delictios místicos con una generosidad tal y con una sensación de apoyo que yo lo siento como una protección eterna así que Alejandro gracias de nuevo bueno muchas gracias también bueno antes de nada hay alguna pregunta más no sé si tenemos tiempo para ello me dicen aquí ¿crees que su interés intelectual y académico su camino por el estudio de la literatura mística incidió en que su ser estuviera abierto a la experiencia directamente? bueno yo creo mirándolo así retrospectivamente que mi interés en la literatura mística en la cual me doctoré en la clase de la cruz trabajé desde temprano eran síntomas de algo que ya estaba dentro mi alma entera ya sabía que esa experiencia sería para mí y lo que yo hacía probablemente es empezar a explorarla vicariamente a través de Santa Teresa Ibn Arabi de Seid Hossin Nasser Annie Marie Schimmel yo lo que estaba era evidentemente tratando de aclararme a mí misma mi propia experiencia antes de que sucediera y después que sucediera creo que es un síntoma ¿verdad? de por dónde iba la cosa como dijo Pablo de alguna manera este libro culmina todos los demás bueno yo no sé muchas gracias no sé si se me ha pasado alguna pregunta porque aquí hay alguien que me dice que ha quedado una pregunta pendiente también me preguntan si hay algún después de esto hay una posibilidad de preguntar en algún contexto pero no encuentro la pregunta que de este interlocutor bueno me parece que el tiempo que teníamos ya se nos está acabando y bueno dar muchísimas gracias un profundo agradecimiento a Luce por habernos convocado y por este regalo tan grande muchísimas gracias también Carlos por todo este emocionante y toda esa perspectiva que nos has dado que es muy importante que nos las des desde este punto de vista ¿no? ese abrazo al amor y también ese poner entre comillas ¿no? todo lo que es un imaginario del dolor y bueno pues esta vía de júbilo que nos has destacado ¿no? y bueno qué decir también de a veces en esta nos hemos quedado sin palabras sin nudos escuchando todas las intervenciones ¿no? ha sido un verdadero regalo y por supuesto Ignacio Sierra que ha tenido la persistencia de presentar este este trabajo tan maravilloso en la intuición muchas gracias Luce y muchas gracias amigos gracias muchas gracias muchas gracias Pablo ¿tú quieres quieres no, no, no solo saludo solo saludo sí yo yo tan solo que si con una palabra pudiera expresar yo mi sentimiento ahora mismo al terminar el acto utilizaría un término de San Ignacio consolación mira hay algo Luce que has hablado en tu libro pero nos dicen aquí ¿cómo volver a la rutina luego de una experiencia trascendente de tal magnitud? creo que había estaba hablando Carlos después que Carlos termine puedo rápidamente perdón disculpa no había no, no, no había dado por finalizada mi intervención solamente quería resaltar ese término ignaciano que es el que mejor resume lo experimentado esta tarde aquí con vosotros una experiencia consoladora muchas gracias Carlos y disculpa el llevar las preguntas es complicado a veces claro que sí pues contesto esta pregunta ¿cómo volver a la vida cotidiana? hay una frase del budismo que dice después de la iluminación a seguir lavando los platos que me parece formidable después de una experiencia de este tipo la vida sigue solo que queda sobre informada a una luz sobrenatural por decirlo así suspec y eternitate sigues viviendo tu vida cotidiana pero ya a una luz eterna distinta que todo te lo explica y que le da sentido a todo es el amor yo querría agradecer no solamente a Alejandro Sierra que ya lo ha hecho a mi querido Sánchez Darro sino a los mis dos ponentes el padre Carlos Domínguez yo creo que uno de los grandes regalos que me dio la escritura de este libro fue su amistad y entonces tú me dijiste algo que yo te lo dijiste reíste mucho yo necesitaba para este libro porque soy pre-vaticano segundo un Nihi Lobstadt un imprimatur y sentí que tú me lo diste por tu condición sacerdotal y condición de teólogo y entonces Pablo querido gracias de nuevo por nuestra complicidad antigua por todos esos jardines que hemos paseado por Oriente y que espero que los volvamos a poder hollar muy prontito así que gracias a todos gracias Ana porque la intuición del símbolo fundamental del Divina Zahara surgió cuando yo te presentaba tu libro maravilloso sobre los colores del sufismo así que gracias gracias a todos los que nos han escuchado sobre todo beso a María Kodama muchos besos muchas gracias